21 grados Celsius en los alrededores de la plaza Tlacoquemécatl. Me divierto a menudo citando a mis amigos extranjeros en la plaza Tlacoquemécatl y viendo cómo la lengua se les hace nudo tratando de pronunciar algo que para nosotros no es que sea fácil, pero tampoco es ningún desafío imposible. En particular, es bonito invitarlos en la Fonda Margarita y aprovecho para recomendarla de manera muy enfática. La Fonda, que se encuentra en la mera plaza, en el parque de Tlacoquemécatl, solo funciona a las mañanas muy temprano, desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y ahí llegan dos tipos de personas. Unos son los trabajadores que se levantan muy temprano y que se van a ir a desayunar. Y otros, a los que yo pertenezco, son los desvelados que pasaron la noche, no necesariamente de farra, pero despiertos, y que se van ahí tanto a curarla como a desayunar. La Fonda Margarita se sienta uno en unas bancas de madera largas y tiene comida popular mexicana deliciosa. Bien, pero lo popular mexicano me lleva al día de hoy a hablar de esta celebración tan especial que tiene lugar a finales de julio en la ciudad de Oaxaca, la Guelaguetza. La Guelaguetza normalmente se celebra los dos lunes siguientes al 16 de julio. Los católicos, como han hecho con muchas otras festividades paganas anteriores a la implantación de su religión, han aprovechado fiestas paganas antiguas para colocar ahí fiestas con contenido religioso. En este caso, el 16 de julio, la jerarquía católica celebra la advocación de la Virgen del Carmen y asocian a la Guelaguetza con ella, con la Virgen del Carmen. Sin embargo, me temo que es muy anterior. No se sabe exactamente qué tan anterior. Guelaguetza, sin embargo, lo que quiere decir los lunes del cerro, porque tiene lugar en el cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca y la palabra que la guelaguetza quiere decir compartir regalos, dar y recibir regalos, este año, sin embargo, la festividad se retrasa una semana y ya no será los lunes 18 y 25, porque el 18 de julio es el aniversario luctuoso de don Benito Juárez y se considera impropio el realizar una fiesta alegre jovial el día de su muerte. De manera que ese año será el 25 de julio y el 1 de enero, lunes. De hecho, a lo mejor antes era una fiesta, pero ahora ya se ha convertido en un espectáculo. Se construyó un auditorio especial en donde llegan grupos musicales y de danzantes de las siete regiones de Oaxaca, de las siete míticas regiones de Oaxaca, que son la Mixteca, en el norte, la Cañada, más al norte todavía, la región del Papaloapan o de Tuxtepec, la Sierra Norte o la Sierra Azecas, los Valles Centrales, el Istmo y la Costa. Pues bien, cada una de estas regiones prepara su participación en la Guelaguetza y ensayan durante todo el año. digamos que es una especie de carnaval indio y así que de la misma manera que Río de Janeiro les construyeron el llamado, les construyeron el llamado zambódromo, es decir, una especie de estadio especial para el desfile de las escuelas de zamba. En la ciudad de Oaxaca también se construyó el auditorio de la Guelaguetza, un auditorio pues muy grande para decenas de miles de personas frente a los cuales se representan los músicos y danzantes de estas ciertas regiones. Dije al principio, no es tanto una fiesta como un espectáculo. Sin embargo, las fiestas se reproducen en los otros días, entre los dos lunes y fuera del auditorio, en las calles, donde los grupos de danza y musicales que no alcanzaron a ser considerados parte de la presentación oficial, bailan, cantan y tocan por las calles, se bebe, se ríe, se come, la riquísima, la extraordinaria, variedad de platillos oaxaqueños. Y es que Oaxaca, amigos míos, es muy especial, no es cualquier cosa. Piensen que nuestro país tiene unos dos mil cuatrocientos municipios. ya saben los seres que un municipio no es necesariamente cualquier asentamiento. En los municipios luego sucede que hay varios pueblos. Y de estos dos mil cuatrocientos municipios que existen en todo nuestro país, Oaxaca posee seiscientos, es decir, la cuarta parte. Eso no quiere decir que tenga la cuarta parte de la población, entendámonos, porque muchos de sus municipios tienen un número relativamente pequeño, de algunos miles de habitantes, pero sí habla de la inmensa variedad de lenguas, culturas y tradiciones. y todo eso lo recoge de manera festiva y anual la gelaguetza, llamada también la calenda, es decir, la repetición de lo antiguo, calenda, un poco al estilo de las calendas griegas, de donde la palabra calendario, esas fechas que nunca se sabe exactamente a qué corresponden, pero que son de seguimiento obligatorio. yo nunca he estado en la gelaguetza y hablo nomás porque se me hace agua la boca por el deseo de ir y sumergirme en el México profundo en ese México que es una combinación del México indio con el México mestizo en lo más auténtico de sus raíces. es muy barato ir. En fin, una de las cosas más hermosas es que la mitad del auditorio de la gelaguetza es con entradas gratuitas. Debe haber verdaderos tumultos y la gente se forma desde días antes para poder entrar a la parte gratuita. Pero hay la posibilidad de reservar asientos numerados ya sea en Ticketmaster o por internet y los asientos más caros cuestan 450 pesos. Es decir, eso no es nada comparado con lo que pagan nuestros jóvenes para asistir a un concierto de YouTube o de cualquier banda de rock célebre. Así que este lunes, el lunes 25 y el lunes primero tendrá lugar esta celebración tan especial que habla no sólo de Oaxaca sino de México y de la pervivencia de las antiguas costumbres y tradiciones que dan sentido al término de mexicanidad. 22 grados Celsius en los alrededores de la plaza de tlaco que me can Marcelino Perelló en Radio Centro Buenos Días. Ah, pues, quería mencionar, él mencionó lo de las calendas grecas, que era una expresión que usaban mucho los romanos, que ahora no entendemos para nada. Era, ellos tenían, dividían sus meses en los idus, que era la quincena, el día de cobro, y el final del mes, que eran las calendas. Pero los griegos no tenían calendas, entonces decían los romanos, nos vemos en las calendas griegas, es decir, nunca. Hachis, hachis. Era una forma de darle el avión a alguien. Y en la Gelaguetza siempre tienen presentes quienes conocen la historia, la mitología de Oaxaca, al rey Cosijuáez, Cosijuáez, Cosijuáezza, y a la princesa Donají, y sobre todo a un mítico flechador del sol que se llamó Saguindanda. Él empezaba a flechar al sol desde que salía tratando de derribarlo, y su propia arrogancia lo mató, porque en una de esas, en el mero cenit, le tiró, la flecha volvió hacia sí mismo, y a Saguindanda lo mató. Cosijuáezza, y Donají, Saguindanda, están presentes en la Guelaguetza y están presentes en la cultura de Oaxaca, que es riquísima. que es riquísima. ¿Cómo se llama? Oaxaca, oaxaca, oaxaca.